suscríbete a fitmas el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional buscando promover en ti la práctica del deporte activa la campanita y dale like al vídeo bueno como todo rival sabemos que al haber cambio técnico siempre hay un plus siempre hay una situación bastante compleja básicamente es un rival que nosotros le hemos visto muy buenas actuaciones que respetamos mucho y como dije anterior el día lunes después del partido nosotros tenemos la obligación de depender de nosotros mismos entonces tenemos que ir a trujillo en búsqueda de un triunfo que esté basado en nuestro juego con nuestra idea con referencia al equipo todavía no hay ninguna confirmación porque palacios el día de ayer no entrenó con normalidad pero ya el día de hoy sí así que calculamos no va a tener inconveniente ya bajamos los jugadores que eligió el técnico reserva para que puedan usar el día sábado en reserva así que nos quedamos con 19 jugadores para entrenar y no va a haber demasiadas novedades en cuanto a la lista si va a ver a lo mejor alguna novedad en cuanto al equipo pero estamos a 48 horas del partido y no no es no 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 de mi parte no tengo confirmación para comparar darle algo con respecto a la defensa así si bien sean franco ha tenido alternativas con regoreo en muchos partidos en algunos lo tuvo que reemplazar por presión en otros lo tuvo que reemplazar para para también sumar en la bolsa de minutos creo que está haciendo una un trabajo muy sólido y tiene que estar preparado por si le toca jugar a él y al que sea en este equipo quedó demostrado que no hay suplente ni titulares hay algunos chicos que todavía no han tenido esa chance de iniciar pero hubo muchos movimientos así que lo que nos queda es tratar de elegir el mejor 11 para poder hacer un buen partido llegar de truquillo y ya inmediatamente viajar a chile para prepararnos para ese partido bueno a ver yo particularmente para que ustedes tengan bien en claro y porque si no no sería sería incoherente mi parte a mí particularmente me gustan los laterales zurdos pero también hay que tener en cuenta el buen rendimiento que están teniendo los dos laterales derechos en diferentes lugares y que céspedes no está jugando porque en el partido con olimpia tuvo una molestia muscular y perdió terreno pero yo lo considero también por eso te digo que no no tengo conformación no tengo la formación del equipo confirmada así se dice no tengo la formación del equipo confirmada porque puede ser una alternativa y madrid ya quedó demostrado que puede hacerlo de cualquiera de los dos lugares bueno como primera medida ya lo hice lo hice a ellos a ver lo felicito porque es el club que creo que más jugadores aportó a una lista de 40 sabemos que es una lista preliminar la selección sabe que cuenta con nuestro apoyo si van a estar en la lista de copa américa y nosotros lo perdemos en algunos partidos no va a haber ningún inconveniente porque así marca el reglamento y así todos debemos colaborar con la selección de todos de un país si bien yo no soy peruano vivo y pertenezco a este medio a este fútbol así que yo tengo la obligación moral de desearle muchos éxitos al que le toque y al que no le toque seguir trabajando para poder estar en otra nueva convocatoria mira eso con mi cono yo no podría meterme en el terreno de nico porque no conozco mucho a los jugadores lo que yo te puedo decir es que los jugadores que yo tengo en mi plantel y los que acabamos de incorporar a esta semana nuestra obligación como como formador como entrenador como director técnico es terminar de pulirlos y ir dándole rodaje a medida que vayan ganando su espacio acá hay jugadores que ya están consolidados en el primer equipo por más jóvenes que sean pacheco tiene más de 50 partidos en primera entonces es un joven que tiene que aprender mucho pero pero ya es un juego un joven consolidado nosotros particularmente tenemos muchos jóvenes que están preparados para poder competir y lo hemos demostrado porque porque sean franco ya jugó en copa libertadores porque tabara entró el otro día y lo hizo muy bien pretela ha jugado partidos de copa libertadores y es una alternativa o una posibilidad que pueda reemplazar a casulo en su puesto este acabo de mencionar a pacheco acabamos de incorporar a un chico lutiger que es un central izquierdo que es un muy buen central izquierdo solamente central izquierdo por ahora no es lateral izquierdo y pablo gallardo que ha sido nombrado por ustedes porque ricardo gareca lo mencionó en algunos entrenamientos de sparring y lisa son los jugadores que hoy nos acompañan y que y que van a estar en reemplazo de algunos jugadores que por lesión salieron de la lista de la copa sudamericana nosotros ahora podemos hacer tres tres cambios y de esos tres cambios lisa se incorpora a la lista y inga se incorpora a la lista no sé si estoy haciendo bien esto se puede nombrar ya lisa se incorpora a la lista inga se incorpora a la lista y fran gallardo se incorpora a la lista esos son los 30 salieron a bueno obviamente salió manuel herrera salió villalta y salió a oki que todavía sigue lesionado entonces pudimos recuperar a inga y lo producimos pero no fuimos el tema no sé yo la verdad terminando con la respuesta yo tengo jugadores jóvenes que están preparados pero bueno nico sabrá porque está todo el día con sus jugadores y y es un profesional muy digno de lo que hace así que no me puedo meter en ese no se puede priorizar ninguno porque esta llave nosotros no la preparamos pero la soñamos en el sentido de que queríamos estar repito por décima vez en octavo de final no pudimos estar y de repente nos quedamos con el tercer puesto que no es un premio consuelo para mí es un premio legítimo porque en esta copa sudamericana y 32 equipo y hay equipos grandes como fluminense como independiente de avellaneda como sporting cristal como peñarol de montevideo y me estoy olvidando de un montón entonces atlético mineiro creo que está también digo como como potencia como presupuesto como como equipo importante después va a haber sorpresas y va a haber equipos que unión española hoy es animador del torneo chileno el juego del equipo que nos toca enfrentar hay palestino es un equipo que juega bien el fútbol melgar que tiene muy bien ganada su posibilidad entonces es un torneo del cual nosotros no podemos dejar pasar es una llave más que un torneo son dos partidos es un ida y vuelta de un partido de 180 minutos y bajo ningún punto de vista nosotros estamos en condiciones de decidir por un torneo por otro el torneo local te vuelvo a repetir lo que lo que dije antes nosotros vamos a pensar en nosotros no importa lo que hagan nosotros si nosotros podemos lograr todos los partidos ganar todos los partidos estaremos en condiciones de hablar de otra cosa pero para eso falta primero lo primero es manucci y después unión española y de la cancha todavía no se sabe estamos tratando de alfonso está haciendo todo lo posible para para conseguir el estadio nacional y es nuestra nuestra primera opción y te diría única me gustaría jugar en el gallardo pero no puedo me da igual alianza o la u me da igual que tenga buen piso necesitamos una cancha con buen piso y alianza universidad tiene muy buen piso así que me parece que un partido decisivo porque va a ser decisivo la revancha nosotros tenemos que tratar de dejar bien parado al fútbol peruano y presentarle al rival un buen campo de juego un buen piso un buen estadio con comodidades y el nacional es el ideal si no se puede el de alianza también está muy bueno y el de la u también pero no depende de nosotros si yo hablé con él franco nuestro psicólogo estrella también habla permanentemente la verdad que él tiene que tratar de seguir trabajando hacer oído sordo es muy difícil porque todos los que estamos acá somos humanos entonces cualquier agresión que uno reciba de cualquier tipo vos vas manejando en la calle y te peleas con un tipo y recibes una agresión te sentís lastimado entonces qué haces reaccionas en este caso no se puede reaccionar porque la gente no tiene ningún derecho a criticar pero si tiene la bola la posibilidad de hacerlo y él lo que tiene que hacer es centrarse en su juego mejorar las cosas que hace mal potenciar lo que hace bien que bastante y sabe que tiene nuestro apoyo nosotros contamos con él como un jugador importante dentro del plantel no es ni titular ni suplente importante entonces yo le diría a los críticos de pacheco que que tengan cierta tolerancia porque los jugadores también tienen momentos buenos y momentos malos pacheco en la segunda fecha era en mbappé ustedes se encargaron de de ponerle ese apodo porque porque le hizo luego la alianza y porque ganamos 1 a 0 pero la realidad es que no es ni mbappé ni ni mané es pacheco fernando pacheco y que tiene potencial si tiene potencial pero tenemos que tratar de ayudarlo para que él pueda seguir solidificando su juego lo que pasa que lo que pasa que nosotros para que para que quede bien en claro el mapa futbolístico porque después van a surgir disparadores de preguntas de un 9 esto nuestro nuestro plantel se quedó sin segundo 9 o sea era herrera palacio ahora quedó palacio que hicimos nosotros de lo que tenemos estamos tratando de potenciar a pablo gallardo pablo gallardo es un chico joven categoría 2001 tiene que aprender mucho y se está rozando todos los días salvo hoy mañana que está en reserva se está rozando todos los días con nosotros con uno de los jugadores de primera y es un jugador potencialmente importante como no estaba en el banco el otro día la única opción que nos quedaba era falso 9 que a mí mucho no me gusta me gusta jugar con un 9 de área que sería un falso 9 un volante que con llegada como tití por ejemplo o fernando pacheco porque tiene velocidad tiene presión en el último tercio del campo tiene recorrido no tiene problemas perfiles maneja los dos perfiles este y tiene en la posibilidad de correr del centro hacia los costados entonces reúne condiciones como para poder jugar en ese puesto es 9 no es extremo pero bueno es una opción de la que nosotros estamos evaluando y estamos tratando de usar cuando 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 es cuando es necesario en cuanto en cuanto a la ayuda cristal que va a jugar la copa sudamericana con un envión anímico el hecho de que jugadores jóvenes en esta en esta lista preliminar de la copa américa no me imagino que ayuda mucho por supuesto que los jugadores cuando reciben este tipo de noticia es muy es muy satisfactorio muy agradable le da un envión ellos saben que tienen que seguir demostrando que tienen que dar en cada partido lo máximo y bueno eso es muy bueno para no solamente para eso sino para el club eso habla del buen trabajo que hace Sporting Cristal en sus categorías menores y habla también de que nosotros tenemos un buen potencial y que y que tenemos que tratar de aprovecharlo de todas maneras vuelvo a decir es una lista preliminar es una linda noticia pero bueno habrá que esperar cuál es la lista definitiva